Buenos días desde Espinama, aquí en picos de Europa. Bueno, tengo cuatro días por delante, tres noches, para hacer una travesía circular por los picos de Europa. Y la idea sobre todo es visitar los refugios de montaña. Pues mi primer punto va a ser dirección hacia puertos de Alibá y lo que es el teleférico de Fuente D. Buenos días. Estamos en el palacio de Pedralbes, en Barcelona, justo al lado de la diagonal. Y mañana me operan. Me operan de la cadera derecha. Me van a poner una prótesis de superficie. Creo que voy demasiado cargado en la mochila. Llevo demasiada comida. La idea también es comer en algunos pueblos y en los refugios de montaña. Luego también pues mi idea es buscar, digamos, los tracks menos complicados, con que no tengan pasos aéreos ni puntos complicados. Simplemente disfrutar de la montaña, caminar y pasar unos días en los picos de Europa, sin más. Decir también que estamos en la ruta de la reconquista, que por lo visto fue el camino que siguieron los musulmanes que, en la batalla con Don Pelayo, fueron derogados y este es, digamos, su camino de huida. Desde los lagos de Covadonga bajaron por el canal de Culiembro, Ruta del Cares, Bulnes, Sotres y luego dirección a Espinama y llegaron a Cosgalla. Y en Cosgalla por lo visto fueron sepultados por una avalancha de tierra. ¡Suscríbete al canal! Los invernales de Igüedri. ¡Suscríbete al canal! Espinama Sotres y ahí vamos al cable Refugio de Áliva. Seguimos avanzando y llegando aquí al Refugio de Áliva. Mi idea ahora mismo en este primer día es ir al cable, al teleférico de Fuente D, subir al refugio Verónica y luego por la ruta de la Reconquista dirección Sotres. Sotres bordeando el macizo central y luego al macizo oriental hacia Casetón Refugio, Casetón de Andara. Esa es mi idea en este primer día de ruta. Chalet Real y 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 Hemos cargado agua y hemos tomado un café ahí en el teleférico de Fuente D y ahora vamos en dirección a al refugio Verónica. Ya llevamos unos 11 kilómetros, 11-12 kilómetros. Son ya casi las 12 de la mañana. He empezado a las 8. y 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 de hecho la semana pasada en la ruta del Cares pues un chaval de 25 años se mató así que aquí se trata de disfrutar de la montaña pero salir vivito y coleando y y ahora otra vez por los por el puerto de Aliva nos encaminamos a a Sotres otra vez volvemos a la ruta de la reconquista Sotres-Pandebano y 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 mañana será otro día y